Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hola que tal chicos, nada mas para mostrarles aqui como va la linea Pues, la hembra ya estaba embarazada Nada mas hay que esperar a que de los alevines Me traje otras hembras Pues, porque las demas se me habian muerto Pero, las traje despues de que sacara al macho Ya saque al macho Nada mas quedan estas hembras Puse esta hembra aca porque pensé que ya iba a dar, pero no Entonces, ahorita la vamos a soltar Y ya no voy a usar esta paridera Puse plantas ahi, como pueden ver, la ilodea para que se escondan los alevines Y le puse una lampara a led Para que crezca la planta Y no se muera Aunque ha estado casi unas semanas sin iluminación y no se ha muerto Es bastante resistente, se las recomiendo Y pues, como pueden ver, asi esta la hembra Esta gordita Nada mas hay que esperar a que suelten los alevines Para poder cuidarlos Darles de comer Y pues, esperar que color sale Ahí esta El macho era de color amarillo Y la hembra es como entre rojito y amarillo Pero es mas rojo A ver que color salen los alevines Nada mas hay que esperar Ojalá ahí sea pronto Y ojalá ahí no se coman A los alevines Aunque les puse escondita ahi Pero me hace falta mas plantas Quiero comprar la cola de zorro Para poner Acá flotante Y se esconden Tengan mas escondita los alevines Y pues, como les había dicho Haré un repaso semanalmente De sobre la linea Como va, si ya dieron alevines o que Pero hasta ahorita no Pero es un avance Que la hembra este cargadita Este preñada Y pues estas creo que no están embarazadas Solo esta que me dieron Si están preñadas Pero Yo creo que los voy a tener que revolver Entre los alevines de este Y los alevines de la linea Y ya al final se verá Cuando ya estén Jóvenes los Alevines Se verá de Cuales son Cuales eran los alevines de la linea De ahi los revolveré Porque no tengo Otro espacio para poner Alevines de esta hembra Y alevines de la linea Pues no tengo el suficiente espacio Y demas ya no tengo otras peceras Solo redondas Donde tengo ahi los alevines Y pues yo se que están mantenidos En esas peceras Pero Es por lo mientras Y de ahi voy a pasar estas hembras Bueno aqui se van a quedar Y ya hasta criar los alevines Y se hagan adultos Y ya otra vez a reproducir Porque ya no los voy a poner En el acuario principal Como estaban antes Porque ahi se revolvían Y pues no sabía que Alevines eran de gen Y pues No en cambio acá si Acá tengo las 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 hembras Si quiero reproducir Meto un macho más bonito Que me guste Lo meto acá Y se reproducen Y así se que el macho que a mi me gustó Va a tener más alevines Sino como el que allá Estaban revolviendo Salían unos feos Y si de ese feo se volvió a reproducir Y salían más feos Decido en cambio acá no Así tengo al macho que quiero Y pues bueno Espero que les haya gustado Hasta aquí el video Dejen sus likes Comenten Que otros videos quieren que suba Aparte de la línea Y pues Dejen sus likes Comenten Suscribanse Y Adiós